Mujeres cristianas en Siria, Comoras y Sudán están cambiando sus vidas y sus comunidades gracias a los proyectos de subsistencia respaldados por puertas abiertas. En Alepo, Ani ha podido poner un negocio de bordado proporcionando estabilidad económica a su familia. En las Comoras, Nura utiliza su negocio de confección para sostener su hogar y sigue a Cristo a pesar del rechazo. En Sudán, un grupo de 115 mujeres ha recibido capacitación y microcréditos para establecer juntas negocios colectivos. Estas mujeres ahora siguen a Jesús emprendiendo y apoyando a sus familias en medio de desafíos intensos. Por favor, ora por estas hermanas y por tantas otras en todo el mundo. Da gracias a Dios por obrar para que estas mujeres puedan mantener sus familias y permanecer en sus comunidades compartiendo su palabra. Ora para que los negocios de Ani, Nura y nuestras otras hermanas sudanesas prosperen. Pide a Dios que guíe su futuro. Ora por la paz en Siria, Comoras y Sudán. Que el conocimiento de Cristo se extienda por medio de estas hermanas que le siguen pase lo que pase.